A María Elena yo vine a ver y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré, ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena María, María María, María Elena, María María linda morena ¡Anda morenita! Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Ven a mis brazos linda morena y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas yo ya deseaba en darte mi amor Yo me retiro con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde dichosa siempre la ve María, María, María Elena, María María linda morena María, María María María, María 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 linda morena María, María 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 linda morena Vamos María Elena Quiero besar en tu lindo pelo, quiero besar en tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene sus ojos Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la ve María, María, María Elena, María María linda morena Dos cartas y una flor, solo quedan de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo le mandé contestación Pero ya no la encontré, mi carta se regresó La primera carta dice que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido, que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero se rompen corazones a causa del dinero? Y por qué cuando yo me enamoro tiene que ser de alguien donde brille el oro Y siempre en el amor lloro y lloro Se preguntan ustedes el por qué guardo esta flor Es que es una rosa roja que nació de nuestro amor La primera carta dice que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido, que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó Ah, 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 ah Cuando yo supe quererte Te abrazaba yo en el puente, nos quisimos de un jalón En las tardes tan serenas, por las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe donde andabas Y todito se acabó Para colmo de mi suerte, fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición ¡Suscríbete al canal! Cuando estoy solo contigo Cuando estoy solo contigo Me ha gustado contemplar El destreño de tus ojos Y tu forma de mirar Me gustan tus labios rojos Y hasta el muro de besar Pero siempre me ha gustado Esa tu forma de amar Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Soy tan feliz contigo Que el estar sin ti Se me hace más eterno Y a través del tiempo Te quiero más y más Porque el estar juntos Es para amarnos Todo me gusta de ti De ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz 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 yo soy a tu lado Y yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Estaba sentado en una cantina No estaba tomando Solo me divertía Cuando de repente Cruzó por mi mente Aquel día maldito Cuando te perdí En ese momento Sentí muchas ganas De tomarme un trago Pero un retorde Que le había jurado A mi madre santa Nunca emborracharme Por un mal querer Quise emborracharme Con puro tequila Pero había jurado No volver a tomar Quise maldecir Aquella que un día Sin decirme nada Con otro se fue Y va a salir ingrata Quise emborracharme Con puro tequila Pero había jurado No volver a tomar Quise maldecir Aquella que un día Sin decirme nada Con otro se fue ¿Para qué? ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver? Si lo nuestro terminó Hace tiempo que juré Hace tiempo que juré Hace tiempo que juré Nunca más volver contigo ¿Para qué? ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver? Cuando todo has destruido No pensaste en mi querer 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 Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver? No pensaste en mi querer No quiero volverte a ver porque todavía te quiero y al mirarte otra vez yo querré volver contigo, ¿para qué quieres volver? ¿Cuánto mucho me has herido si sabías de mi querer y le echéaste al olvido? Ni un adiós, tú me dijiste cuando de aquí tú te marchabas Yo sin saber que me fingías en ti confié mis alegrías Pero al saber, supe perder y así quedé Solo y muy triste, con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Ya ves, hoy que te has marchado No niego que he sufrido Y aunque mucho, mucho te he querido Te he sabido hoy perder Pero solo me resta decirte adiós, sí Adiós y buena suerte Que dispuesto estoy a perderte Y a olvidarme De ti Pero al saber, supe perder Y así quedé Solo y muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Sin tu calor Me iré muriendo Sin tu calor Me iré muriendo Tus ojitos son un par de los cero Tu boquita es lo que yo más quiero Y tu cuerpo es lo que más anhelo Por eso te quiero Por eso te adoro Mi linda Raquel Por eso te quiero Por eso te adoro Mi linda Raquel Cuando voy a verte Cuando voy a verte Por ti me despelo Cuando voy a hablarte Mi amor, implorarte Yo quisiera verte Para así adorarte Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Cuando yo te beso Más y más te quiero Cuando tú me besas Me siento en el cielo Porque tú has sido Lo que más anhelo Es la tía que quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel Es la tía que quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel Música Raquelita hermosa Yo siempre te adoro Raquelita mía Eres un tesoro Porque yo te quiero Por eso te imploro Que nunca me dejes Que nunca me olvides Mi linda Raquel Que nunca me dejes Que nunca me olvides Mi linda Raquel Música Cuando voy a verte Por ti me despelo Cuando voy a hablarte Mi amor, implorarte Yo quisiera verte Para así adorarte Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Música Cuando yo te beso Más y más te quiero Cuando tú me besas Me siento en el cielo Porque tú has sido Lo que más anhelo Esa tía Esa tía a quien quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel Esa tía a quien quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel La guitarra es como la mujer Si no la tocas No suena Si a la guitarra Le tocan las cuerdas A la mujer Pues tocale las piernas La guitarra Es como la mujer Si no la tocas No suena Si a la guitarra Le tocan las cuerdas A la mujer Pues tocale las piernas A la guitarra Tócale Tócale las cuerdas A la mujer Tócale Tócale las piernas Si, 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 si Si a la guitarra Le tocas las cuerdas Le vibrará el diapasón Si a la mujer Le tocan las piernas Le vibrará el corazón Si a la guitarra Si a la guitarra Le tocas las cuerdas Le vibrará el diapasón Si a la mujer Le tocan las piernas Le vibrará el corazón A la guitarra Tócale 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 las cuerdas A la mujer Tócale Tócale La guitarra La guitarra Tiene figura Y también Tiene caderas Y la mujer Tiene cintura Y muchas cosas Más buenas La guitarra Tiene figura Y también Tiene caderas Y la mujer Tiene cintura Y muchas cosas Más buenas La guitarra Tócale Tócale Las cuerdas A la mujer Tócale Tócale Las piernas La guitarra Tócale Tócale Las cuerdas A la mujer Tócale Tócale Las piernas Por eso tengo siempre En mi cuarto Una guitarra Y una mujer A la guitarra La toco Un ratito Y a la mujer Y a la mujer Otro ratito También Por eso tengo siempre En mi cuarto Una guitarra Y una mujer Y una mujer A la guitarra La toco Un ratito Y a la mujer Y a la mujer Otro ratito También A la guitarra Tócale 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 Las piernas La guitarra Tócale Tócale Las cuerda La Mujer Te busqué entre las canciones más bonitas La que más te dijera lo que siento Una a una deseché porque de todas Lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras Ese sí es el amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres, no hace falta Las palabras el viento se las lleva Acurrúcate en mis brazos y callados Nuestros labios que se fundan en un beso Amor sin palabras Ese sí es el amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Me voy a separar De ti No creas que es falta de cariño Tú bien sabes que yo Te quiero Que para ti yo siempre he sido Lo que hay entre los dos Está prohibido Tú sabes que la gente Nos critica Aunque así hemos vivido Muy felices Hoy tenemos Que decirnos El adiós Ven abrázame Y dame Tu cariño Disfrutemos Tendremos Otra noche De pasión Y mañana Que despiertes En mis brazos Nos daremos Para siempre El adiós Ven abrázame Ven abrázame Abrázame Muy fuerte Ven entrégame Las mieles De tu amor Ven que quiero Deshacerme Tus entrañas Y callar Y callar Para siempre Mi dolor Me voy Y te sigo amando Me voy Y te quiero más Me separo de ti Porque la gente Juzga Juzga cruelmente Nuestro amor Ven abrázame Y dame Tu cariño Disfrutemos Tendremos Otra noche Otra noche De pasión Y mañana Que despiertes En mis brazos Nos daremos Para siempre Para siempre El adiós Ven abrázame Abrázame Muy fuerte Quisiera Que me dijeras Sinceramente Lo que sientes Por mí No quiero Vivir atado A un cariño Que no es Para mí Te pregunto Por qué hace tiempo Que te siento Muy lejos De mí Si tú sabes Que yo te quiero Que sin tus besos No podría vivir Si es que has encontrado Otro querer Que tú sientas Que te quiera Más que yo Dímelo Si esa es La fue en verdad Márchate Ya no quiero Verte más Porque es mejor Aceptar La realidad Que seguir Piquiendo Nada más Mírame No dudes En contestar Dímelo Aunque de pena Este adiós Me matará Te he sentido Tan distante Y creo Que es por otro amor Por favor Dime Si eso es Lo que te pasa Anda Dímelo No importa Si eres mi corazón Yo quiero Saber la verdad Te pregunto Porque hace tiempo Que te siento Muy lejos De mí Si tú sabes Que yo te quiero Que sin tus besos No podría vivir Si es que has encontrado Otro querer Que tú sientas Que tú sientas Que te quiera Más que yo Dímelo Si esa es La fue en verdad Márchate Ya no quiero Verte más Porque es mejor Aceptar La realidad Que seguir Fingiendo Nada más Mírame No dudes En contestar Dímelo Aunque de pena Este adiós Me matará Para qué quieres Volver Si lo nuestro Terminó Hace tiempo Que juré Hace tiempo Que juré Nunca más Volver Contigo ¿Para qué Quieres Volver Cuando Todo Has Destruido No Pensaste En mi Querer No Pensaste En mi Querer Y hoy Quieres Volver Conmigo No Quiero Volver No Quiero Porque Todavía Te Quiero Y Al Mirarte Otra Vez Yo Querré Volver Contigo ¿Para qué Quieres Volver Cuánto Mucho Me Has Herido Si Sabías De Mi Querer Y Vechiaste Al Olvido No Quiero Volver Te Aver Porque Todavía Te Quiero Y Al Mirarte Otra Vez Yo Querré Volver Contigo ¿Para qué Quieres Volver Cuánto Mucho Me Has Herido Si Sabías De Mi Querer Y Le Echíaste Al Olvido Oh 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 A María Elena Yo Villaner Y a proponerle Todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré Ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba Porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María 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 Elena María María Linda Morena Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo Qué lindo cuerpo Pero más lindos tienes tus ojos Ven a mis brazos linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas Yo ya deseaba el darte mi amor Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la de María 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 Elena María María Linda Morena María 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 Elena María María Linda Morena María 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 Elena María 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 Linda Morena Vamos María Elena Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo Qué lindo cuerpo Pero más lindos tienes tus ojos Ya me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre la de María 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 Elena María María, linda morena Cuando estoy solo contigo me ha gustado contemplar El destello de tus ojos y tu forma de mirar Me gustan tus labios rojos y hasta el culo de besar Pero siempre me ha gustado esa tu forma de amar Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz, feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Soy tan feliz contigo Que el estar sin ti se me hace más eterno Y a través del tiempo te quiero más y más Porque el estar juntos los dos Es para amarnos Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Contigo yo soy feliz Feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Juntos para siempre amarnos Juntos para siempre amarnos Solo quedan Yo soy feliz La primera carta dice que me olvide de su amor, que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó. En mi carta yo le pido, que perdone mi error, de ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. ¿Por qué cuando el amor es puro y sincero, se rompen corazones a causa del dinero? ¿Y por qué cuando yo me enamoro, tiene que ser de alguien donde brille el oro? Y siempre en el amor lloro y lloro. Se preguntan ustedes, el por qué guardo esta flor, es que es una rosa roja que nació de nuestro amor. La primera carta dice que me olvide de su amor, que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó. En mi carta yo le pido, que perdone mi error. De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. Ni un adiós, tú me dijiste. Cuando de aquí, tú te marchabas, yo sin saber, que me fingías, en ti confié. Mis alegrías, pero al saber, supe perder, y así quedé. Solo y muy triste, con mi dolor, iré sufriendo, sin tu calor, me iré muriendo. Ya ves, hoy que te has marchado, no niego que he sufrido, y aunque mucho, mucho te he querido, te he sabido hoy perder. Pero solo me resta decirte adiós, sí, adiós y buena suerte. Que dispuesto estoy a perderte, y a olvidarme, de ti. Pero al saber, supe perder, y así quedé. Solo y muy triste, con mi dolor, iré sufriendo, sin tu calor. Me iré muriendo, sin tu calor, me iré muriendo. Como puedo demostrarte, vida mía, este amor tan inmenso que te tengo, Ni siquiera, ni siquiera mil palabras bastaría, ni lenguaje de todo el universo. Te busqué entre las canciones más bonitas, la que más te dijera lo que siento. Una a una, una deseché, porque de todas, lo mejor que encontré fue mi silencio. Amor sin palabras, ese sí es el amor del bueno Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras, un cariño sin secreto Porque no se dice nada, porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres, no hace falta Las palabras, el viento se las lleva Acurrúcate en mis brazos y callados Nuestros labios que se fundan en un beso Amor sin palabras, ese sí es el amor del bueno Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras, un cariño sin secretos Porque no se dice nada, porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Amor sin palabras, que no se dice nada Amor sin palabras, uno hermano sin palabras, ese sí es el amor del bueno Gracias.